Autor Pablo Neruda Soneto 83, voz de Nathalie Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche, invisible en tu sueño, seriamente nocturna, mientras yo desenredo mis preocupaciones como si fueran redes confundidas. Ausente por los sueños tu corazón navega, pero tu cuerpo así abandonado respira, buscándome sin verme, completando mi sueño como una planta que se duplica en la sombra. Erguida serás otra que vivirá mañana, pero de las fronteras perdidas en la noche, de este ser y no ser en que nos encontramos, algo queda acercándonos en la luz de la vida, como si el sello de la sombra señalara con fuego sus secretas criaturas. Soneto 84, voz de Nathalie